Hoy nos hemos reunido para celebrar la presentación de dos millones de firmas que proponen y respaldan el trabajo, la constancia y el espíritu inmenso de solidaridad y compromiso que nuestro querido compañero Lenín Moreno ha levantado como bandera de dignidad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Con su accionar, con su trabajo, usted ha sido una inspiración para el pueblo ecuatoriano y a partir de ese trabajo usted ha desentrañado realidades muy duras. Estoy aquí porque creo que como Lenín compartimos cada uno en su debido momento el deseo de servir a la humanidad. Pero tú has llegado y has cambiado la vida de mucha gente, eso es importante, no es hoy, ha sido toda la vida. Porque Lenín Moreno pues ha hecho una labor altamente reconocida por todos los ecuatorianos y no solamente por los ecuatorianos, internacionalmente. Yo sigo dedicado a atender a los que nunca recibieron nada de nadie. Nuestra única decisión siempre ha sido la de trabajar mejor, cada vez mejor en lo mismo, como dice nuestro último eslogan, hasta el final. No estaremos satisfechos, sino hasta cuando la última persona con discapacidad sea tenida en la plenitud de sus derechos. Estas firmas no hacen sino comprometernos mucho más para trabajar con ellos. Espero haber cumplido con la parte que me tocó en esta bella tarea de lograr la paz a los que vienen. Hasta tanto, mi más profundo agradecimiento y mi compromiso de que mientras de mí dependa, buscaré y construiré la paz entre todos.